Esta es la reacción de la comunidad en California quienes han explotado luego de que agentes de inmigración realizaran redadas este domingo en el área de la bahía de San Francisco donde resultaron arrestadas 150 personas tal como lo había advertido la alcaldesa de la ciudad de Oakland, Libby Schaaf. Mientras las autoridades de inmigración dicen que se tratan de operativos dirigidos, el temor crece entre los residentes, quienes siguen viendo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en sus vecindarios al norte de California. Este es el caso de Carlos Arguello, quien la mañana de este martes había salido a comprar un café cuando se topó con agentes de inmigración en High War. Entre el miedo logró grabar estas imágenes de un operativo de ICE. Asegura que pudo ver de cerca a cuatro oficiales quienes estaban en autos particulares sin identificación de ICE y este minibus para presuntamente transportar a los arrestados, dice el hombre. Afortunadamente el encuentro no tuvo un trágico final, pero el miedo se apoderó de la zona. En protestas a estos operativos decenas de activistas y ciudadanos bloquearon la intersección donde se encuentran las oficinas locales de ICE en California en horas de la tarde de este miércoles para exigir un alto a los operativos y condenar al gobierno del presidente Trump. Estamos aquí el día de hoy con un montón de gente de la comunidad, sobre todo los jóvenes que están realmente saliendo a las calles. Muchos se salieron de la escuela porque muchos de nuestros miembros de la comunidad ahorita están siendo negados sus derechos básicos al proceso debido. Se les está negando la capacidad de tener abogados que los puedan representar en sus casos de migración y estamos aquí para exigir que cada uno de ellos tenga la oportunidad de tener proceso debido y acceso a consultas de migración para que puedan ser representados en cortes de migración y para que podamos defenderlos contra las deportaciones. ¿Y es que la situación pudiera empeorar? La Agencia Federal enfatiza que la falta de colaboración de ciudades santuarios como Oakland y San Francisco les ha dificultado sus operativos y advierten que esta acción pone a personas indocumentadas sin historial criminal en riesgo de ser detenidas en arrestos colaterales, pero las ciudades santuarios continúan firme, asegurando que defenderán a los inmigrantes. La idea de que las comunidades inmigrantes son responsables del crimen en la ciudad es una aseveración despectiva y sin fundamento. Las estadísticas indican lo contrario. Los inmigrantes cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.